Habíamos dicho en el argumento anterior que A'B', que es este segmento que está aquí, corresponde al lado BA del triángulo ABC y que esas dos cantidades están en razón 1 a 2. También dijimos que C'B', que es este segmento que está aquí, corresponde al lado BC del triángulo ABC y están en razón 1 a 2. C'A', este segmento que está aquí, corresponde al lado CA y están en proporción 1 a 2. Por lo tanto, podemos concluir que el triángulo medial A'B'C' es similar. Al triángulo ABC y aquí estos dos son similares por lado, lado, lado. Y ahora vamos a demostrar que también son congruentes, o sea, que este triángulo, el número 1, va a ser congruente con este, congruente con este y congruente con este. Comencemos con el lado C'B' y como habíamos dicho, C'B' está en proporción 1 a 2 con BC. Eso significa que el segmento C'B' mide la mitad del segmento BC. ¿Cuánto es la mitad del segmento BC? Pues conocemos que A' es el punto medio del segmento BC, por lo tanto, C'B' va a medir la misma cantidad que BA' o la misma cantidad que A'C. Por lo tanto, podemos colocar aquí una rayita indicando que mide igual que estas cantidades que están aquí. Lo mismo ocurre cuando miramos el segmento C'A'. Si miramos C'A', él está en proporción 1 a 2 con AC, significa que mide la mitad del segmento AC o las tres rayitas. Y cuando miramos B'A', está en razón 1 a 2 con AB, por lo tanto, mide la mitad, por lo tanto, mide dos rayitas. ¿Y qué tenemos aquí? Fíjense que ahora los cuatro triángulos, vamos a llamar este el triángulo 1, el 2, el 3 y el 4, son congruentes por lado, lado, lado. Ya que los cuatro triángulos tienen los lados correspondientes congruentes, así que son congruentes entre sí. Y ahí queda demostrado.